Grata suena así de esta manera La nueva, nueva estrella azul Mujer ingrata llegaste sufriendo a mi corazón Ahora comprendo que tú no me querías Puedes marcharte en el mil amores, eso no me interesa Después de todo, el amor no va ni a nada ¿Qué pensabas tú? Que yo te iba a rogar Que yo me iba a morir por estar sin ti Si ahora conmigo, amor no es para mí El tiempo me enseñara a olvidarme de ti A olvidarme de ti ¿Qué pensabas? Que yo te iba a rogar Que eso supiera que al fin de todo, tú me va a cantar Oye, qué buena música, goma sonido Y la nueva estrella azul Para que sufra más bien ¡Venga, venga, venga! ¡Y la palma hacia arriba! ¡Y la palma hacia arriba! ¡Y la palma hacia arriba! ¡Claro! ¡Y la palma hacia arriba! ¡Y la palma hacia arriba! Bien grata, detrás de esos miedos a mi corazón Ahora comprendo que tú no me querías Puedes marcharte en el mil amores, eso no me interesa Después de todo, tu amor no va a tener nada ¿Qué pensabas? Que yo te iba a rotar Que yo me iba a morir por estar sin ti Si ahora comprendo que tu amor va a estar a mí El tiempo me enseñara a olvidarme de ti A olvidarme de ti Para la bella ciudad de Tarma La tierra de los amas Y tampoco Cayoroya Rincosicio de mi tinta Tarma Para la gente linda de Pondorcocho, Chanchanina Un nombre ticia Palca San Pedro de Cajas Nini Caraguamayo Todos los poquitos del lindo Perú Andagüayla Pacucha Grandes canciones con Pascualdío Pero que sí, para recordarlo siempre Para mi gente linda y cañete La gente Banca Se puede Ngafonayo Sienie T calorie De�� Fin imar Libro de Cajas Paras Y Cajas Cajas